¡Tranquilidese, Domina, por favor! Es estúpido, no sabe lo que hace. Van a matarle. ¿Pero por qué le importa tanto ese hombre? ¿Qué ocurre? ¿Has hablado con Marco? Galva le ha prometido su libertad. No puedo luchar contra eso. Está bien que lo hayas intentado, pero él ya ha decidido dónde situarse. Y le costará caro. A partir de ahora las cosas se harán a mi manera. Haz llamar a Druso y dile que vaya a buscar al hermano de Galva y lo lleve a las termas. Entérate de lo que planea, Quinto.